En el Consejo Municipal de Sopo, velamos por la seguridad de los integrantes del equipo de trabajo. Por eso realizamos simulacros de incidentes, accidentes y emergencias ambientales, como en este caso derrame de tinta de impresora. Te invitamos a conocer el debido proceso para limpiar este tipo de producto. Lo primero que se debe hacer es demarcar el espacio con cinta de peligro, buscar el kit antiderrames, el cual contiene todos los implementos de protección personal. Alistar las gafas, tapabocas, guantes, toallas absorbentes y bolsa de color rojo. Cuando se tengan todos los implementos, debemos limpiar las superficies de dos a tres veces y depositar en la bolsa roja los residuos peligrosos que se generaron con la limpieza de la tinta de impresora. Esta bolsa se debe marcar con el nombre del producto y llevarla a disposición al punto de residuos peligrosos dispuesto por el Consejo Municipal de Sopo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!